No, pero pará, pará porque lo que ha sucedido en Francia ha sido realmente vergonzoso. Me cuesta explicar un partido de cuatro horas, donde hubo tantas intervenciones de tipos que no tienen nada que ver con el fútbol, donde quieren llevar el espíritu deportivo a un deporte sin saber cuáles son las reglas del fútbol, donde dan 15 minutos en un encuentro donde Argentina ante Marruecos lo estaba perdiendo por 2 a 0. Vamos a analizar el partido, vamos a tratar de analizar también los cambios de Mascherano y la selección que propone Mascherano, pero sin abrir demasiadas ventanas. Intentaré explicar lo que ha sucedido sobre el final, con una decisión que duró dos horas con los equipos comiendo pizza en el vestuario y con un árbitro sueco reanudando el encuentro y haciendo volver a la selección argentina y también a Marruecos para jugar los dos o tres minutos que faltaban con el agregado que anula el tanto de Medina, el 2 a 2 de Argentina, el empate por el cual Marruecos invade la cancha, por el cual los hinchas marroquíes absolutamente locales en San Etienne, se imaginarán, Francia y Marruecos, está muy cerca, hay una comunidad muy importante de marroquíes en Francia, 99% del estadio era de marroquíes. Cuando Argentina empata sobre la hora, en tiempo de descuento después de 15 minutos, que agregaron, y esto también lo quiero analizar porque en el bar tenían un reloj en donde directamente contabilizaban el tiempo de juego y naturalmente cambiaron el reglamento para los amantes del fútbol y muchos se dedicaron históricamente a hacer tiempo, como por ejemplo Marruecos, que dijeron, bueno, añadimos 15 minutos, Argentina en el minuto 15 convierte un tanto de Medina el del empate después de ir perdiendo 2 a 0 y en eso entran a tirar bomba destruendo a la cancha que le pasan a medio metro, a 10 centímetros a los futbolistas de la selección de Mascherano y los tipos salen corriendo al vestuario, evidentemente salen corriendo al vestuario, pero no solamente los jugadores argentinos, sino también el cuerpo técnico, los allegados, los periodistas, el propio árbitro del partido, en eso uno entendía y sospechaba que el encuentro estaba terminado, pero en realidad no, entonces de qué manera vos te dabas cuenta si estaba terminado, estaba suspendido, si estaba postergado, empezaron a poner diferentes palabras que las iban cambiando hasta que en un momento dijeron el encuentro está terminado, ok, Argentina perdía 2 a 0, igualó 2 a 2 en el minuto 15, seguramente Marruecos va a tener que ser castigado, va a tener que ser sancionado a partir de lo que había sucedido, pero no, la historia todavía no había terminado y le faltaba un capítulo más que era después de 2 horas, el tipo sale nuevamente, el árbitro sueco, al bar, se toma sus 2 o 3 minutos haciendo todo el circo, mientras el propio Mascherano decía es el circo más grande que había en mi vida, porque si estuviste 2 horas en el vestuario comiendo pizza, ¿no pudiste ver la jugada? Evidentemente no, el tipo los hace volver a todos los futbolistas a la cancha para jugar 2 minutos y decide ir al bar, y en el bar anulan el gol argentino para que Marruecos pase a ganar el encuentro 2 a 1, en eso va Otamendi hacia la humanidad del árbitro a protestarle, como si Otamendi no supiese en ese momento del partido lo que el árbitro iba a sancionar cuando ya se sabía que lo iba a reanudar sin gente en las tribunas, se tomaron 2 horas para evitar algún conflicto con los marroquíes adentro del estadio o en la cercanía, porque decían que si la cancha estaba llena de marroquíes no los iban a poder controlar, entonces esperaron que los tipos se fueran bien lejos del estadio para decir a los jugadores ok, ahora sí, vuelven a la cancha, le invalidamos el gol a Medina, después no podemos quedar si fue offside, si no fue offside, fue realmente una jugada muy confusa, acá el bochorno y el papelón tiene que ver no con el offside en sí, sino con todo lo que ha sucedido después de esa posición adelantada que el árbitro no la vio y que en ese momento el VAR no llamó porque invadieron la cancha de los marroquíes, por eso yo pido que Argentina solicite los puntos y si no le dan los puntos de este partido directamente que se retire de los juegos, porque le van a hacer la vida imposible, porque somos visitantes en Francia y esto es algo que ya lo sabemos, después de lo de Enzo Fernández como que lo marcaron tanto al jugador como la selección argentina y nos empiezan a tratar de racistas y que nosotros discriminamos a los pobres franceses pero como, hoy desde el himno argentino que los franceses estaban puteando, que los marroquíes estaban puteando el clima muy hostil supuestamente, ni siquiera cuando tenés el escudo del AFA, tenés la bandera argentina esto tiene el espíritu competitivo, amateur, el fair play, la villa olímpica, todos somos amigos todos convivimos por un deporte en paz y por un montón de pelotudeces que se cansaron de decir cuando vos salís a jugar un partido de fútbol y desde afuera están chiflando el himno de tu país y desde afuera te hacen sentir recontra visitantes, después es una tarea de Mascherano a quien le quiero hablar también, porque entiendo que todo esto él debe capitalizarlo para mejor para que Argentina pueda ganarle Irak, pueda ganarle Ucrania, pueda clasificar segundo y enfrentarse a Francia, ni más ni menos con todo lo que eso significa en medio de este conflicto, donde los franceses quieren a la selección argentina afuera y donde yo sospecho que Argentina debe salir de manera inmediata no sé, el chiquitapia del comité olímpico argentino que la verdad no sé ni quién es, porque yo no es que sigo los deportes amateur no es que sigo más allá del fútbol, otras disciplinas quizás es un error mío no tener ni idea quién es, pero le pido a ese señor con el que evidentemente no tengo nada que presente una nota y que se queje ante el comité olímpico internacional el ente que organiza los Juegos Olímpicos, las famosas olimpiadas históricas donde van los futbolistas amateur, los que tienen menos de 23 años y como no es una fecha FIFA, no te ceden a los jugadores y en un ratito también voy a eso, porque no es una selección argentina es un equipo con lo que podés armar dentro de un contexto de lo que tenés después de venir de una Copa América y en donde la FIFA te dice, a este no, a aquel tampoco, a este no te lo cedo los clubes son los que se oponen justamente porque acá van los que están supuestamente sin contrato nuevamente hablo de este emblema que tienen las olimpiadas donde van todos jugadores amateur a representar la bandera de su país y estos chicos fueron a representar la bandera argentina jugaron un mal primer tiempo evidentemente jugaron un mal primer tiempo Argentina estuvo falto de laburo yo creo que a Mascherano le falta acomodar algunas piezas me parece que Beltrán y Julián Álvarez no pueden jugar juntos que Gondú debe ser titular en este equipo que quizás entre Thiago Almada y Zenón termina sobrando uno porque juegan exactamente de lo mismo que Gese no puede ser el 5 de este equipo y no sé por qué Liki Fernández no fue de titular algunas cuestiones seguramente para mejorar en la saga central sobre todo con un Otamendi que termina estando muy lento que es el caudillo, que es el capitán, que es el emblema que es el tipo que ha ganado absolutamente todo pero para correr a pibe de 20 años quizás no está a la perfección y quizás muchas veces queda pagando como en el primer tanto de la selección marroquí donde lo dejan en el camino Otamendi una pisada, una bicicleta, un caño en el medio también que aparece para que Marruecos se ponga 1-0 de manera sorpresiva no conforme con eso el árbitro sueco que en ese momento decidió convalidarle un penal a Marruecos por algo que no existió por una supuesta falta de solar que no la vio absolutamente nadie y Marruecos se pone 2-0 en eso la crítica era para Mascherano era Mascherano anda a comer un asado con Gandhi con la madre Teresa de Calcuta pero dejate de joder esto es por plata, son los Juegos Olímpicos basta de que los pibes sepan inglés a mí me encanta que se limpien los botines que levanten la mesa que pidan por favor que digan gracias todo eso me gusta pero en el medio tenés que formar una selección competitiva para tratar al menos de pelear los Juegos Olímpicos y yo veía en el primer tiempo y en parte del segundo con Argentina perdiendo 2-0 que no había rebeldía en este equipo de Mascherano por eso me gusta mechar lo que sucede al final que creo que le termina dando a Argentina este empujón para ganar los próximos dos partidos el enojo es importante que Mascherano se escuche en el micrófono de ambiente diciendo esto es un circo es lo que va a hacer que el técnico de la selección argentina y que estos pibes para el próximo partido salgan con el cuchillo entre los dientes esto deja de ser un torneo amistoso en donde todos somos buenos acá vas a jugar a Francia y te querés traer una medalla entonces en el segundo tiempo Argentina ya perdiendo 2-0 trata de poner a Gondú adelante trata de poner a Lecky como recién les contaba modifica algunas fichas lo pone a Mione al ex hombre de Belgrano de Córdoba que es un pibe que a mí me gusta que en un momento mete un cabezazo como si fuera una piña tremenda porque es un tipo que gana bien en las dos áreas es una suerte de Otamendi pero con más timing llegando bien a cada una de las pelotas Soler juega porque no está Esquivel y porque no está el pibe barco en esto que recién les contaba justamente de que te la tenés que arreglar con lo que podés porque nadie está obligado a cederte a los futbolistas Argentina en otro contexto si esto fuera una competencia FIFA te va a jugar con Enzo con McAllister con Garnacho te arma una super selección y se les puede complicar a todos los otros rivales por eso es que uno dice che da bronca cómo vas a perder contra Marruecos y terminás perdiendo contra Marruecos porque vos armás el equipo que podés con Di Césare con el 4 García el de Vélez que dentro de todo termina cumpliendo no creo que hayan existido puntos muy bajos en la selección argentina si bien comprendo que en el segundo tiempo levantó un poquito pero más desde la garra más desde el juego friccionado desde que entre el hijo de Simeone Juliano Simeone y convierte un gol abajo del arco de meter huevos Tiago Almada es un pibe que jugaba en una cancha de fuerte Apache entre vidrios y piedritas no creo que le tenga miedo a los marroquíes gritando o encendiendo una bengala después es distinto cuando entran a invadir el terreno de juego ya la cosa cambia porque tu integridad física está en peligro la tuya la de tus compañeros yo veía a los jugadores de Argentina hablando por teléfono con sus familiares diciendo no está todo bien estamos en el vestuario estamos atrincherados no sabemos qué va a pasar la AFA comunicaba lo que le transmitía justamente el comité organizador que decía el partido está postergado el partido está demorado el partido está suspendido el partido está finalizado no el partido se vuelve a jugar entonces también la AFA quedaba muchas veces en offside si bien no tiene nada que ver pero ante la comunicación los jugadores tenían esa información de che esto está terminado no no se va a volver a jugar pero cómo se va a volver a jugar después de dos horas en el partido más largo del mundo es imposible y los jugadores que querían calentar los marroquíes porque apurate no sea cosa que se arrepientan y los tiempos tenían la chance de ganarle a Argentina por eso yo creo que ahora desde arriba tienen que bajar la línea de decir muchachos lo que ha sucedido hoy es una vergüenza ya hablando en términos de invasión en términos de que no pueden arrojarte algo a un banco de suplentes y que no suceda nada porque qué van a hacer los van a jugar los próximos partidos a puertas cerradas esta es la imagen que dan al mundo la imagen que deberían dar al mundo es el partido lo gana Argentina Marruecos afuera por lo que provocaron por los incidentes porque no tenían manos los guardias la seguridad francesa para tratar de atrapar a los hinchas y había un riesgo tremendo adentro del terreno de juego con un partido que no se sabía si había terminado donde los jugadores tenían que correr al vestuario supuestamente quedaban tres minutos y ya voy a los 15 porque muchos te dicen sobre todo los que vienen de afuera a ver este video y en las redes sociales dieron 15 minutos hasta que empatara Argentina no dieron 15 minutos porque cambiaron las reglas y porque están fomentando justamente el tiempo de juego y quieren que la pelota esté siempre adentro de la cancha y no que se tire un marroquí que se desplome un marroquí en la mitad del terreno de juego y que se quede 15 minutos haciendo tiempo entonces te paran el reloj como si fueran el básquet como si fueran otra disciplina en otro deporte y te dicen cuánto tiempo estuvo parado 15 minutos listo vas a jugar 15 minutos por más que no se haya parado como en otro contexto por dos jugadas de bar por cinco cambios porque en el fútbol argentino los partidos se paran por otra cosa y no se adicionan nunca 15 minutos acá sí y cuál es la culpa de Argentina que te dicen no Argentina estaba perdiendo entonces te adicionamos 15 minutos hasta que empate el partido y Argentina empató pero tuvo muchas chances para empatar antes creo que hubiera sido justo que Argentina ganara el partido no que lo empatara que ganara el partido porque acumuló un montón de chances de gol porque se despertó en el segundo tiempo porque a Marruecos le regalaron un penal porque no tuvo los méritos suficientes como para llevarse los tres puntos en estos Juegos Olímpicos más allá de tener algunas cosas interesantes entonces quiero recapitular y pedirle al técnico de la selección argentina que ponga huevos que esto no es simplemente el asado con Gandhi como recién les marcaba ahora sí Mascherano te tenés que quejar ahora sí tenés que ir al frente ahora sí tenés que ir al frente Otamendi vos también yo no sé qué está pasando en este momento en la zona mixta si hay conferencia de prensa si los jugadores o el técnico deciden hablar con la prensa pero me imagino que deben estar quejándose o eso deberían hacerlo más allá de ser castigado porque enseguida lo que se dice es no hablemos a ver si todavía el próximo partido ya sabemos que somos visitantes ya sabemos que nos quieren cagar ya sabemos que estamos pagando muy cara la Copa América en pandemia estamos pagando muy caro el Mundial estamos pagando muy caro ser la mejor selección de Sudamérica y estamos pagando caro lo que hizo Enzo Fernández para mí equivocado pero el pibe se equivocó y pidió disculpas paren muchachos no fue tan grave si lo quieren usar como chivo expiatorio para decirle que es el tipo que discrimina y ponerlo en contra de todo un país entero diciendo que este chabón no entre acá porque le falta el respeto pero como cuando los franceses insultan el himno no pasa absolutamente nada que las leyes sean parejas para todos creo que hay un montón de cosas para rever en estas situaciones que se han dado en estos 15 minutos en este partido absolutamente hostil en un terreno totalmente de visitantes con muchos marroquíes con muchos franceses y después con las dos horas que se tomaron para ver qué carajo hacían para ver de qué se disfrazaban porque necesitaban que Argentina perdiera entonces me gustaría saber dónde están ahora los que te dicen no les dieron 15 minutos hasta que empate Argentina mira Argentina empató y sin embargo le quitaron ese gol que ya se lo habían dado pero no es que se lo habíamos dado nosotros los periodistas no es que uno dijo gol en las redes sociales ya la organización de los Juegos Olímpicos había dicho gol de Argentina y el partido se terminó en algún momento decidieron volver para atrás cuando les pintó y si no eran dos horas iba a ser en cuatro horas para qué hicieron volver a los jugadores al pedo si lo que querían hacer era que Argentina perdiera tranquilamente le anulaban el partido y decían muchachos la verdad se terminó porque los jugadores algunos de ellos ya se habían ido a bañar déjense de joder porque era tan confuso todo no había un tipo que desde arriba les dijera tranquilos estamos viendo la jugada y a ver qué decisión tomamos nada los jugadores estaban en bolas en el vestuario no tenían ningún tipo de confirmación desde arriba para ver qué carajo hacían de sus vidas para ver qué estaba pasando para ver cómo se definía el partido ustedes se imaginan que después de dos horas no saben ni a qué estás jugando después de dos horas cuando ya te bajaron las pulsaciones cuando ya estás mucho más tranquilo vos salís a jugar un partido de fútbol y no tenés ni idea ni por qué estás jugando entrás frío qué pasaba si se desgarraba Julián Álvarez en esos dos minutos que hicieron jugar la selección argentina qué sucedía quién se hacía a cargo de eso entonces el espíritu amateur las pelotas el espíritu deportivo las pelotas la competencia todo lo sano que puede llegar a tener algo que viene desde hace muchísimos años de ser aficionados de ser amateur de no tener contratos si estos jugadores igualmente tienen contratos lo que pasa que por ahí no son contratos como una selección de Argentina que te viene con tipos que tienen un seguro y no pueden hacer cualquier cosa de hecho iba a ir hasta Messi y Di María Messi se termina lesionando finalmente termina apareciendo Rulli que es un arquero que creo que se merece estar en el lugar que ocupa Otamendi más por la historia que por el presente y después tenés una selección juvenil con un Julián Álvarez que ganó absolutamente todo y le falta esto y le dice vení Julián vos sos un crack vos tenés que ganar los Juegos Olímpicos también o al menos los tenés que pelear con Thiago Almada con los tres pibes de Boca con el Diablito Echeverry que entra poco el Diablito Echeverry tiene que jugar más Mascherano si vos sabés que el Diablito es revulsivo es un tipo que le pega bien a la pelota que encara por abajo que le pueden llegar a cometer alguna infracción cerca del área ponelo antes al Diablito ponelo antes a Gondú que le viste a Beltrán hay cuestiones para diferenciar lo que fue la organización vergonzosa por cierto y lo que tuvo que ver el armado del equipo sin querer justificar a Mascherano porque el tiempo de laburo fue escaso el laburo de este equipo es poco se nota dentro de la cancha se están conociendo recién ahora algunos jugadores pero quizás si Mascherano quiere encontrar alguna excusa es la excusa de que él contaba con barco y no le dieron a barco de que él contaba con un montón de jugadores que finalmente no le terminan cediendo los clubes entonces tenés que armar el rompecabeza hoy tenés esta selección esta selección no digo de cabotaje pero una selección C o D de Argentina tiene que ser mucho mejor que la de Marruecos ni hablar que la de Irak y la de Ucrania entonces Mascherano dale hay que despertarse hay que dejar la bandera de Argentina en lo más alto mientras desde lo administrativo que acá no tiene que ver la AFA si bien la AFA acompaña tiene que ver el comité olímpico argentino tiene que tocar pito y tiene que protestar basta de hacernos los boludos y no nos peleemos con nadie a ver si el día de mañana no te convocan a las olimpíadas no me importa no me interesa vayan al frente porque lo que haya sucedido ha sido un bochorno ha sido una vergüenza yo hubiera dicho exactamente lo mismo si pasaba con los Pumas que la verdad no me representan en lo más mínimo incluso tengo hasta la crítica de decir basta de pantallas partidas si quieren transmitir el partido de los Pumas Taze Sport transmitan a los Pumas y la TV pública que transmite al fútbol y si no pásenlo al canal 624 de Flow y lo ven por el canal 624 si no transmiten en diferido los Pumas pero pantalla partida no porque hay mucha gente que quiere ver el fútbol no quiere ver el rugby como debe haber otra gente que quiere ver el rugby y no el fútbol no hagan la doble no puedo ver un córner y en el medio que se me meta abonadeo no quiero eso tuve que cambiar a la TV pública que puso un poquito de rugby por momentos en el entretiempo pero no es lo conveniente para ver un evento deportivo yo sé que acá la bandera argentina el canal del deporte los anillos la poronga y todo lo que viven diciendo para que después no transmitan las cosas importantes porque eran el canal de la Copa América y en la Copa América transmitieron 5 partidos entonces no eran el canal de la Copa América ahora son el canal de los Juegos Olímpicos bárbaro si hay una piba que salta en garrocha muestran a la piba que salta en garrocha pero los que queremos ver fútbol dejen no ver fútbol entonces no nos engañen con esto de pantalla dividida pantalla en cuatro porque hay uno que está navegando hay otro que está haciendo vela hay otro que está haciendo taekwondo equitación o el deporte que fuese y no es una crítica contra las disciplinas es una crítica contra la programación que hay muchos como yo en este caso que seguimos el fútbol que nos gusta el fútbol y queremos ver el fútbol no queremos ver otra cosa es simplemente un detalle en el medio de todo este caos que no quería pasar por alto porque cuando lo escuchaba a Bonadeo no sabía si romper la tele no sabía con quién agarrármela la verdad que fue un papelón todo lo que ha sucedido en la mañana de hoy mañana que ya es tarde y ya es muy tarde se imaginarán es más les voy a contar algo que quizás ni siquiera tenía que hacerlo había grabado el análisis picante con la victoria de la selección argentina lo borré de la bronca que me agarró cuando el árbitro hizo volver a los futbolistas lo borré definitivamente lo borré porque aparte no quería quedar como un pelotudo subiendo eso cuando el resultado era diferente ahora ustedes se imaginan que termina el partido y yo grabo tuve dos horas para grabar así como se equivocaron todos los periodistas pero no es un error periodístico todos nos mandamos con que el partido estaba terminado a partir de una comunicación oficial y en el medio tuvimos que recular en chancletas por la desorganización de los tipos igualmente no se han perdido demasiado porque dije básicamente algo muy parecido ustedes saben que no tengo guión con la diferencia que Argentina perdió en lugar de que Argentina empató el partido después sigo pensando exactamente lo mismo del técnico argentino de la vergüenza del bochorno del papelón de que hay que sacar a la selección de estos juegos porque nos van a tratar mal porque la vamos a pasar mal porque el clima no está bien para que Argentina en fútbol vaya a representar a su país en Francia si sabemos todo esto y la bancamos hay que ir al frente no podemos descuidar una sola pelota hay que ir a trabar con los dientes listo si entendemos perfectamente que tenemos que traer la medalla de oro contra todos los que se vengan incluida la organización incluido el país que alberga los Juegos Olímpicos vayamos a fondo pero la medallita de oro Mascherano si no para quejarte y quedarte jugando ahí como que nos cague en total no pasa nada si pasa pasa mucho si vas a ir al frente al frente de verdad no al frente más o menos yo te voy a bancar pero al frente de verdad con 6 delanteros con delanteros puteando y si no vayan a buscar al Dibu Martínez en un helicóptero y traigan al Dibu Martínez a jugar esta clase de partido porque el tipo tiene huevos y siente la camiseta argentina esto con el Dibu no sé si pasaba gente gracias por haber estado al otro lado pulgar para arriba se suscriben me cuentan que vivieron ustedes de toda esta locura del partido más largo del mundo del bochorno más importante de la historia de los Juegos Olímpicos se suscriben activan la campana comentan en la caja de opiniones gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!